Decía un amigo mío, palabras traen contesta y precisamente esto fue lo que trajo, lo que le dijo a Luis Abinader, Mr. Leonel Fernández. Habló del consuelo que se ve allá en Manu Guayabo. Acabó con el gobierno, Leonel Fernández, que dice, ha abandonado a esa zona del país y esto ha hecho que salga a defender el gobierno de Abinader, la primera dama, Raquel Arbaje. Raquel salió a defender el gobierno de Luis Abinader y le dijo unas cuantas cositas a Leonel Fernández. La primera dama, Raquel Arbaje, le respondió al expresidente Leonel Fernández con relación a las denuncias que se realizó sobre el abandono percibido en el sector Santo Domingo Oeste, especialmente en Manu Guayabo. Arbaje le explicó al exmandatario que el pasado jueves ella visitó la comunidad afectada por las lluvias torrenciales registradas en el país el pasado fin de semana para ofrecerle el pésame a quienes perdieron familiares durante las inundaciones. Le comunico que el jueves fui a dar el pésame a varias familias. Incluso vi una foto suya con doña María, quien perdió a su hija y nietos. Pedía entrar sola y sin cámaras, expresó a través de una publicación que hizo por su cuenta X, la primera dama Raquel Arbaje. Tras finalizar la visita, Arbaje aseguró que las autoridades del Estado realizaron los levantamientos correspondientes para entregarles laptops a los estudiantes y todos los enseres básicos a las familias. Al día siguiente se hicieron los levantamientos casa por casa y este sábado se entregaron a todos los enseres básicos, a cada familia, latos a todos los estudiantes, incluidos a los héroes quienes salvaron la vida a sus vecinos. Además, Arbaje manifestó que se ordenó la remoción de los secombros y artefactos peligrosos encontrados en la vía pública, al igual que la pavimentación y asfaltado de todas las calles. Se removerá de allí todo lo que pueda ser de peligro y se iniciaron asfaltados, pero como usted bien conoce, no puede pavimentarse en suelo húmedo, afirmó la primera dama. Raquel Arbaje dijo también que el gobierno dominicano les otorgará unidades de apartamentos a las familias que se encuentren en condiciones vulnerables y tengan pérdidas humanas. Por último, la primera dama anunció que serán intervenidos 42 kilómetros de cañadas, de las cañadas situadas allá en Santo Domingo Oeste, para garantizar la protección de los ciudadanos residentes en la demarcación. A las familias en condiciones más vulnerables, con pérdidas humanas, el Estado asume algunas unidades de apartamentos y las intervenciones de 42 kilómetros de cañadas, por estapa, para que nunca ninguna autoridad futura deba preocuparse, porque no habrá nadie viviendo en esos lugares vulnerables a orillas de ríos. Saludos cordiales, finalizó diciéndole Raquel Arbaje a don Leonel Fernández. Leonel, como usted vio aquí, recorrió algunos lugares que sufrieron estragos durante las lluvias, y allí fue que él dijo que el gobierno de Abinader ha abandonado a esa gente. Y Raquel Arbaje le dice, oh, 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 cuidadito, yo estuve ahí primero que tú, y fui hasta una foto tuya, vi, y a la gente tuya le estamos resolviendo ahí, y se le está resolviendo todo. Así dijo la esposa del presidente de la república, para que usted vea que Luis Abinader tiene tremenda defensora allá en su casa. Bueno, ahí está la defensa de la esposa de Abinader, que no quiere dejar que Leonel le ataque a su esposo y que de así le entró a Leonel sin decirle nada, solo diciendo lo que se está haciendo. ¡Gracias!